Y la imagen, con ella termino, Marilo. ¿Ah? Sí, termino. Es la más discutida de las últimas 24 horas y es de un amigo tuyo. Fran Rivera, un tipo serio, que se permite torear con su hija una bebé de 5 meses, en brazos. Sí, se hizo una foto y la colgó de la red. La presentó como el debut de Carmen. Para él es una tradición familiar porque su padre, Paquirri, hizo lo mismo con él. Para el resto del público es una imperdonable imprudencia. Yo solamente digo lo que dice un comentario difundido en Instagram. Vale, Fran, has cumplido una tradición familiar, pero no lo vuelvas a hacer. Bueno, ¿qué quiere mi opinión? Si usted la quiere dar, yo no sé quién para esa. No se puede comparar a Fran Rivera con Michael Jackson. Ah, yo no lo he comparado. No, no. Ciertamente he oído comentarios que lo comparaban cuando Michael Jackson, lo debíamos recordar a nuestros espectadores, sacó a su niño por la ventana. Es un acto de amor y no hay nadie en este mundo que quiera más a esa criatura que ese padre. Seguro, sin embargo, para mí no deja de ser una imprudencia porque es un crío, una cría, son cinco meses, se puede caer, puede pasar cualquier cosa. Por eso digo, está muy bien, pero no lo vuelvas a hacer. No estar en mejores manos, desde luego. Y cuando las cosas privadas se convierten en un debate nacional, eso significa que en la globalización de las cosas íntimas se mete demasiada gente. Se mete en primer lugar... Lo puede volver a hacer, pues no subas la foto, ya está, pero vuelve a hacerlo. Eso es lo que quería decir. Lo hace público él con la foto publicada. Y sigue haciendo la tradición como lo hemos hecho toda la vida. ¿Qué te pasa a ti? No me pasa nada.